Soy Francisca Becerra, directora del Laboratorio de Análisis Clínico. Como sabéis, estamos a lo largo de toda la costa. Nuestra secha central está en San Pedro de Alcántara. Estamos en Marbella, Estepona, Sabinilla, Benalmádena. Y queremos aprovechar estos días para estar con vosotros, porque son fechas muy, muy entrañables, muy especiales. Fechas de compartir con la familia, con los amigos, de diversión. Pero no podemos olvidar cuál es el verdadero sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. A él le vamos a pedir paz en nuestros corazones, vamos a pedir unión en todas las familias, vamos a pedir paz en el mundo, vamos a pedir también esperanza para todas aquellas personas que están solas, que están enfermas, que están en hospitales. Y por supuesto, vamos a pedir mucha salud para todos, porque si tenemos salud, somos capaces de luchar contra cualquier adversidad de la vida. Así que de corazón, mi equipo y yo, os deseamos una muy feliz Navidad.